¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos a jueves con toda la energía, 25 de abril, Mercurio está retrogradando. ¡Viernes, chicos! O no, Mercurio ya nos está retrogradando, así que estamos bien, estamos todos bien, ¿sí? Mañana, mañana vamos a estar todos bien. ¿Estamos mucha gente ahí, dice usted? Demasiado. La verdad es que hay tres personajes de este Marel que están dañados. ¿Tres? Tres, tres. Define el dato. Voy a comenzar saludando a Sergio Maramolini. ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí era un monje! ¡Está impecable, está impecable! Yo voy a limpiar los lentes. Oye, tiene los lentes, yo pensé lo mismo. ¿Tiene mermelada? No, no voy a limpiar los lentes porque a ti nadie puede ver de aquí para afuera. ¡Asqueroso tu anteojo! ¡Asqueroso! Peor que los míos, porque... Aquí no tenemos líquido, pero no tengo pañito. Ah, por el vestido. Toma, con el vestido. Por este otro cotado. ¡No, no, no! Pero ya saben que eres la otra persona que está mal. ¡Julia Vial! ¡Bienvenida! Y el que me presentó, no hay que dudar también, Tamal. ¡Un aplauso! ¡Damiela Campos! Está limpiando los anteojos. ¡Uy! ¡Ahora, compañera! Este panel es de la justicia. ¡Guanas! Y la mujer más fumagada del momento. ¿Usted cree que llegó así? Sí. Llegó así. Estupenda, como siempre. Se puso lo primero que encontró. Dijo, no, ya no me van a estar buscando la presa. Es que tenemos... Todos los canales en vivo en la mañana andaban persiguiéndola. Daniel Araquis. Llegó temprano, amiga, no vaya mucho que se pueda salir la cosa. Tengo doble contacto. Ya las protegió. No queremos tener un percance en vivo. No, si tengo doble contacto. Nada va por ahí se muere. Ya, comenzamos de inmediato con un tema que nos ha llamado mucho la atención y que en exclusiva aquí Sergio Maravagolín nos adelantó. La triste separación de Fernando Solavarrieta e Ives Vergara. Bueno, Fernando parece que está haciendo una especie de media culpa y hasta canciones de Alejandro Fernández le dedica a Ives. Así es, porque ayer en el programa, en la radio La Metro, Fernando Solavarrieta estaba finalmente con otra pareja, que no era Ives Vergara, y en este caso la acompañó, que va a ser su partner de Adorno Adelante en la radio, va a ser Nicolás Pérez, que es un arquero, un ex arquero de Rangers, jugó la selección chilena, y con él empezaron a conversar del tema. Regio, estupendo con lo de Max. Qué regio ese hombre. Se le cayó otro tornillo a la furia. Yo me sé que era el mío, dije que no me quedo. ¿Por qué estás segura que no es mío? No, te juro que es el mío. ¡Mira, vacío! Oye, en realidad vamos a partir el programa así, en serio. En este panel hace rato se andan cayendo los tornillos. Yo ya no tengo, era el último, ¿qué me quedó? No, prendí el carbón y con la... ¿Las brasas te saltaron? No, amigo, con la... ¿La rejilla? Por carbonera le pasamos. No, pero me quedo feo, así la media ampolla. No, pero con la bandeja, echándole aire al carbón para prenderlo. Ahí me hizo... Hija, usted anda abrazando la alfombra, no tiene que acercarse al fuego, ¿entiendas? ¿Tú qué haces con el secador de pelo? No, con un cartón, tú tienes una bandeja de qué. No, porque el cartón se puede doblar, entonces la bandeja es más fácil. Es que no la bandeja de plata. Claro, claro, de lata porque te dejó toda cortada. Ya, volvamos al tema. Oye, pero ¿otra vez la pulsera roja? Sí, ya te gente tiene mala onda, ¿cachai? Yo abrazo, me abrazo mi sombra, abrazo los árboles, ando con Mercurio Retrógrado, que ya no retrograda a partir de hoy día. Hace siete meses que empezó este programa, y tú ya llevas como tres pulseras rojas cortadas. ¿Tres? ¿Seis? ¿Seis? Julita, esa te la regaré yo. Esta sí, pues. Ah, esa es la que está buena. Esta no. Ya, cuéntame. Bueno, vamos a hacer como que partimos de nuevo. Pero, efectivamente, Fernando Solavarrita, ayer, el día miércoles, tuvo su inicio de programa que se llama La Metro, que es un programa que partió con Ives Vergara, y ese programa se llama, incluso se llama Marca Personal. Y ese nombre, claramente, era porque iba a ser con Ives Vergara, y adelgada a Marca Personal, tanto en el programa, que se yo. Y ahora con quien lo hace. Buen nombre, buen nombre. Duró una semana el programa, y lamentablemente, lo que nosotros anunciamos en la semana pasada, de que Fernando Solavarrita estaba separado, efectivamente. Ayer, el animador lo confirmó en compañía de Nicolás Pedich, su amigo que estaba conduciendo con él el programa. ¿Duró más el programa o la vuelta? No, la vuelta duró un par de meses. Duró un par de meses. Duraba, llevaba menos de un mes. Ahora, lo que sí, él se lo toma un poco, que ahí es para debatir. Él canta una canción, Te dediqué a perderte. Tu conoce, ayer se cumplían 53 años del cantante Alejandro Fernández. Y en virtud de eso, que tocaron ese tema, y Fernando Solavarrita cantó el tema. Pero veamos lo que sucedió. Tenemos la posibilidad de poder verlo acá con este equipo de producción, que es extraordinario. Esta canción es... Me dediqué a perderte, es para mi gusto, la mejor canción de desamor que haya escuchado. ¿De desamor? ¿Querí llorar? ¿Querí bailar? ¿Qué quería hacer? ¿Querí ir por la ventana? ¿Tiro agua como que está lloviendo? Mira lo que dice, por favor. A ver, bueno, dale. Mamita, quería... Tráete un cuchillo para cortarme la vena acá, ¿yo va? Es más, lo voy a cantar. Tráete un cuchillo para cortarme las manos. Ah, ya, fue hace rato. ¿Eso está bien? Y si es cierto, estoy llorando en esta tribuna. ¿Con eso, amigo? Oye, qué bueno que si para te metí solo en la patria... Está súper bueno, me dediqué a perderme. Pero bueno, el egocentrismo máximo. Tranquilos, vamos a comentar este espectáculo. Mucho no, eso diría yo. Yo pensé que era como más sentido, más romántico. Me dio un poquito de... Como dicen los brasileros, de vergoña, de vergüenza. Claro, ahora esto también se da en un contexto que la semana pasada se filtraron, se filtró mucha información en diversos portales, algunos programas de televisión, donde supuestamente señalaban de que hubo un carrete muy importante. El pasado un carrete grande, donde él habría participado él con otras personas, donde todavía mujeres, donde había alcohol, qué sé yo. Pero más allá de eso, yo ayer hablé con Fernando Salavarreta, estaba muy afectado. Acá no lo sé, le había afectado por lo demás. Pero él estaba muy afectado y me dice que ese carrete no es verdad. La versión de él... Yo tengo súper buena suerte con la gente que me... A ver, pero espérame, Sergio, una pregunta. Si a ti te mienten poquito... Por eso, por eso. A mí me dicen la verdad, pero... A ti te mienten poquito. Pero bueno. En el fondo, a usted le ven la cara, gordo. Claro. ¿Qué sabe? Pero independiente de eso, ¿qué es lo que tenía afectado a Fernando? ¿La separación? ¿O el rumor del carrete? ¿O esta balita rota como nosotros? Está muy afectado por la separación, pero también por el rumor. ¿Por qué? Porque él dice, asegura que este carrete no fue tal. Él está viviendo solo en el departamento de sus padres nuevamente. Sí, en Providencia. En Providencia. Y efectivamente él me dice que habló con Ivette, habló con su familia, para tomar una determinación en conjunto. Y esa determinación fue un día domingo. Hicieron un almuerzo. Me dice que se trató el tema con bastantes alturas de mira, asumiendo él su problema, que ha sido muy difícil para él superarlo, digamos. Y lo que asegura él también es que dice que él quiere una esposa, no quiere una mamá. Y no quiere que su esposa se sienta también como una mamá. Porque él dice, sí, cometí dos errores, me he mandado embarrada, pero ¿por qué ella tiene que estar asumiendo siempre mis errores y siempre es lo mismo? De cierta manera como que, lo veo yo como que le da un espacio también a Ivette de que también tome esta medida para no seguir aguantando sus exabrustos, sus salidas, sus cosas. Lo que sí me desmiente es el carrete particular que se filtró en otro medio y que finalmente sería el motivo. En el que había mujer y que había salud. Claro, pero según Fernando, te insisto, según Fernando, me asegura que esta conversación fue una conversación de un día domingo con su esposa y ahí el lunes no fue a trabajar ella misma y decidió salirse de este programa que por lo demás el nombre, insisto, marcación personal, lo hace porque finalmente eran los dos que estaban conduciendo. Yo en esta pasada, Sergio, o sea, es que te creo, o sea, le creo a Fernando. ¿Saben por qué? Yo a mí, cosas de la vida, tengo una amiga que se encontró con Fernando hace, tiene que haber sido dos viernes atrás, en un casino importante de nuestra ciudad, Gilla me comentaba que le impactó lo solo que estaba Fernando Solabarrieta. ¿Lo solo? Lo solo en ese casino. No estaba en el sector de máquinas, estaba efectivamente pidiendo, ¿cierto? No estaba a lo mejor en su mejor estado, pero me dice, impactante lo solo que estaba. Ningún amigo al lado de él. ¿Dónde fue esto? En un casino importante, que no lo voy a nombrar porque no me paga. Pero en un casino, es impactante, o sea, no, uno se puede imaginar a lo mejor que está rodeado de mujeres, rodeado de amigos, decía, no, yo estuvo solo, no lo mejor en su mejor estado tal vez, pero le impactó lo solo que estaba. Entonces, le creo esta versión de esa, es que no es verdad la fiesta, porque pareciera ser que, claro, que está viviendo nuevamente un periodo no de los mejores, pero esta vez no acompañado de esta fiesta constante a su alrededor. Ojo, esto fue un viernes, puede ser que después del día sábado ya estaba, buh, 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 arriba de, en la fiesta. Pero sí a mi amiga le impactó mucho lo solo que estaba. A mí, no sé, yo, aquí es tan difícil hablar de una persona que ha reconocido estar en un, en una situación vulnerable, ¿cierto? Una enfermedad, como son las adicciones, donde ha tratado tanto tiempo también de salir de ella, y como que yo no podría culpar a Fernando, ni tirarle una piedra encima, porque, claro, efectivamente uno se pone en el lugar de la mujer, inmediatamente. Yo como mujer me pongo en el lugar de Ivete, y digo, tantos años, tanto esfuerzo que ella ha puesto en este matrimonio, en esta familia, ¿cierto? Que al final uno puede decir, lo logró Ivete, o nunca lo pudo lograr, ¿cachai? Porque estar peleando 20 años contra este, o 30 años, yo creo que sean 30 años por lo menos, contra esto, debe ser tremendo para Ivete. Pero no me puedo imaginar lo tremendo también que es para Fernando, porque yo creo que él tiene muchos ojos encima, tiene a su familia a quien decepciona, tiene a su parte laboral a quien decepciona. Pero yo creo que más importante aún son sus hijos, que hoy día es tan grande. Y yo creo que un papá debe sentirse tan mal de mirar de nuevo a sus hijos, otra vez con la cara o la sensación de que les fallaste. Y yo creo que debe ser una cosa tremenda la que debe estar viviendo Fernando Solabarrieta, Ivete Vergara, yo no se lo deseo a nadie. Pero también siento que se han apurado mucho. Se han apurado mucho en este regreso que tuvo Ivete Vergara con Fernando Solabarrieta, encontrarle a los niños, volver a la casa, porque Fernando está evidentemente para todos, públicamente, no recuperado. Entonces tiene, de alguna u otra forma, también Fernando tiene que hacerse cargo como una persona ya adulta, mayor de edad, cierto, grande, con hijos grandes, de que está afectándose no solamente la vida de él, sino que la vida de toda su familia. Y yo creo que ahí hay un punto súper importante para las decisiones que vengan en adelante. No voy a seguir diciendo, puxa, te admiro Ivete, tampoco quiero decir, te pego, Fernando. Solo les deseo lo mejor, pero yo de verdad siento que esto es una situación tremendamente compleja para opinar. Yo lo que no entiendo es que, ¿a qué se refiere Fernando cuando dice que él quiere una esposa y no una madre? Básicamente porque él siente que la responsabilidad que tiene Ivete Vergara es más como de cuidarlo. Y de hecho hay una cita que me gustaría señalar acá que dice, cuando una mujer te mira distinto, perdón, no hay nada más que hacer. O sea, de cierta manera está reconociendo que también ya como que ella se hartó ya de todo esto. Sí, pero pone el acento a Ivete, perdón, a mí lo que no me parece de... Yo estoy con la Dani, en gran parte soy juzón, pero siento que él está mirando todo muy desde el yo-yo. Desde yo, desde mí, desde yo quiero una esposa, no quiero una madre. Yo cuando ella me mira distinto supe que no tenía nada más que hacer, pesqué mi bolso y me fui. Y yo, si él termina siendo más madre que esposa, es en consecuencia de sus actos. Claro, pero en el fondo lo que dice, al contrario, él no se victimiza. Al contrario, él dice, oye, ¿sabes qué? Porque me he portado tan mal que en el fondo ella está siendo mi mamá, entonces yo me mando más a embarrar, prefiero dar un paso al costado y conversarlo bien. Claro, es que lo que va Julio es que inconscientemente, tal vez no es lo que quiere Fernando, pero inconscientemente su discurso pasa a ser más desde él que desde la otra persona. ¿Esto generalmente pasa cuando la gente está enferma? Claro, porque hay una adicción, probablemente no está en el uso de todas sus facultades, pero me llama la atención las declaraciones que te da a ti, que las encuentro súper reposadas, mucho más tranquila, más allá de este detalle en el que para la furia, versus las declaraciones que entregó en otros programas, que era por lo que yo leí, era como, sí, estoy soltero, estoy viviendo la vida. O sea, me parece, o existió una reflexión o todavía no existe un conocimiento de qué es lo que está pasando. Yo creo que tampoco hay una reflexión de parte de él, yo creo que él todavía está como nublado en toda esta vorágine, porque la primera vez que cuando aparece públicamente Sinivet, y que estaba acompañado de un periodista que era el indicador del profesor de Casa de Papel, que es este actor chileno, él canta culpable soy yo ese día, culpable soy yo porque si yo no lo estaba, ya habían decidido no estar más juntos, y ahora aparece cantando esto, pero esto yo no lo veo como que está sufriendo, eso es lo que me hace mucho ruido de que en vez de estar retraído, asumiendo que cometió un error una vez más, cantar una canción de esta forma, con risas de por medio, con Nico Perich, asusándolo a que siguiera cantando, que no sabía la canción, lo hacía como, no sé si mofándoselo, pero para mí me suena como muy fuera de lugar. Te puedo decir una cosa, yo estoy en varios puntos de desacuerdo con varias cosas. Primero encuentro que Ivette Vergara hizo una familia muy bonita, no puedo dar fe de eso porque compartió con sus hijos, con los tres, y con ella, y ella hizo una familia increíble. Dicen que cuando un hombre y una mujer se aman de verdad, el hombre se va a currucar contigo como un hijo, y la mujer lo va a abrazar como una madre. Eso lo dicen los psiquiatras, no yo, lo quiero aclarar. Yo pienso que las mujeres todas llegamos a un límite de aguante, y el vaso en algún momento se rebanza, y eso fue lo que pasó. Pero yo pienso también que aquí hay amor, hay respeto, hay cuidados. Cuando una mujer no te cuida, es porque tú no le importas. ¿Perdona, de Aray? ¿De parte de Ivette? Porque de parte de él no hay cero respeto. Yo estoy hablando de parte de ella. Sí, de él no la respetan nada. No, yo estoy hablando de parte de ella, por eso dije que ella sí hizo su familia. Quizás no como ella esperaba hacerlo, una familia tradicional, pero ella tiene una familia hermosa con sus hijos. Hermosa. Yo creo que por eso ella aguanta tanto. Y sus hijos son un amor. Obvio, de repente cuesta mucho, cuesta mucho sacar esa imagen. Y yo pienso de verdad que Ivette ama a Fernando, por eso es que lo cuida. Cuando una mujer no está ni ahí contigo, no te cuida. No, ella lo hubiera montado volar hace rato, hace años. O sea, hace años lo hubiera dicho, ¿sabéis? Es que era un tema de amor. Y te fuiste caminando. Es que nunca ha sido un tema de amor. Jamás ha sido un tema de amor. Es el problema. Lo que pasa es que yo insisto con ese punto que a mí todavía me da la impresión de que como yo quiero una esposa, no quiero una madre. Yo, 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 yo. Como un trabajo de decir, ¿sabéis qué? Si llegamos a este punto, yo siento que en ciertos minutos lo hace. O sea, asume su responsabilidad. Pero no se me puede olvidar la entrevista del Quique Morandé. No se me puede decir, me dediqué a perderme. Y a perderte, y a perderte. Y a perderte. Y a perderte. Y a perderte. Y a perderte como talla. Yo creo que a él no le ve la gravedad de lo asompa a la talla. Hace una parodia de los términos de relación. Pero quizás sin saberlo, cómo lo dice, Daniela, porque está cantando. Yo no estoy haciendo tele. Es que te insisto. Sí, pero ya tenéis más de una depilación láser. Eres grandecito. Sí, pero igual... Tenéis que saber las cosas. ¿Cómo sabe que está depilado? No puedo decir. ¡Ah! No, pero igual está ahí inmerso... Es un dicho mío. Michael, pero igual está ahí inmerso en una enfermedad que es el tema del alcohol, donde no siempre pensáis bien. O sea, si uno con una alita rota anda medio gangoso, o una vez las cosas están hiladas, imagínate una persona que está constantemente... Tiene un gran punto ahí. Yo creo que efectivamente él tiene razón que el centro siempre ha sido él. Ese es el problema. Todos los años él ha sido el centro porque siempre ha sido dentro de todo un problema para Ivette y para su familia. Recordemos que cuando estuvo él el año pasado en su último tratamiento de internación en México, él hizo un tratamiento carísimo en Acapulco, en México, en una isla privada, un tratamiento que fue costeado por su hermano. O sea, obviamente es normal y natural que él hable de él. Yo, 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 yo. si siempre ha sido él, el centro. Y yo creo que ese es el tema. Como dice la Dani, el hilo se corta y Ivette se termina aburriéndose hasta cuando es él y cuando empiezo a ser yo, ¿no? Cuando empiezo yo a ser mujer, profesional, cuando tengo yo un marido, madre, resuelta. No un hijo. Exactamente. Querida, respetada y ese es el momento que él no se ha dado cuenta todavía. Y yo creo que hay un trabajo, o sea, primero tiene que hacer el trabajo de rehabilitarse nuevamente y después hacer un trabajo de qué fue lo que perdió a raíz de esto. Y recién ahí va a reemplazar el yo por el otro. Y ahí va a poder formar una relación sana con alguien. Y además que duraron muy poco tiempo separado y yo siento que él todavía entre esta gira y venida no se da cuenta de no echar de menos. Es que nunca se ha dado cuenta a echar de menos lo que tiene. ¿Cuántos años llevan? ¿25, 30? ¿Nunca se ha dado cuenta? Lo que pasa es que el último proceso de separación en el fondo, gran parte de este proceso de separación fue con el internado. Entonces, claro, a Fernando de alguna forma le faltó, creo yo, tener una vida normal de separado. Para lo que tú dices, es como, oye, no soy yo, somos nosotros. Tengo que trabajar por nosotros. Recordemos que históricamente, y es una lata, pero creo que históricamente siempre ha sido Ibet la que se ha postergado tanto en lo personal como en lo laboral. Cuando los medios pasó aquello, ¿cierto? y los medios castigaron a alguien, a quien se castigó fue Ibet Vergara también. En otra época, ¿cierto? Donde el machismo era peor. Y a pesar de todo, Ibet siempre estuvo en pro de la familia como dice la Dani. Entonces, claro, hoy día uno se saca el sombrero por Ibet Vergara, creo que ya lo dio todo y más. Está brillando hoy día en TVN, lo está haciendo muy bien. Pero Sergio, no deja de tener un gran punto. ¿Cómo se hace y cómo se evalúa todo esto con una persona que está enferma? Y yo creo que eso, aparte, mezclado con el amor para Ibet debe ser un gran tema porque ella lo ha dado todo para que él se salga. Yo también entendí para Ibet y yo qué tiene que ver para Ibet y ver, para Ibet. No, Ibet, para Ibet. Ibet, coma. Ella lo ha dado todo pero como lo hemos hablado en muchas ocasiones, la familia también se empieza a enfermar y la familia de una persona con adicciones también llega un minuto en que se tiene que mirar al espejo y decir, sabes que no puedo más. No puedo porque me estoy yendo al hoyo contigo y tal vez ese es el proceso que tiene que vivir Ibet en algún momento. También, es que yo creo que todos se enferman. Yo creo que todos están enfermos dentro de la familia y todos tienen que buscar en el fondo su propia sanación. Lo que sí y lo único que yo le voy a criticar a Fernando Solabarriete que yo pediría ojalá no volver a verlo es ver, tomar una situación que se va obviamente a ver en su reflejado en su situación personal en una mofa y su equipo debería ayudar a protegerlo y sacarlo de ese tipo de situaciones. No hagan eso, Fernando, ¿para qué? ¿Cómo decirle? No hagan eso. Claro, porque aquí hay un equipo también, hay un equipo que debe protegerlo si está en una situación compleja y si ha pasado una nueva separación como la que están viviendo hoy día, ¿cierto? Y más encima con una supuesta fiesta con mujeres que vuelve a recaer, digamos, volvería a recaer, Fernando, si es que esto sucedió, yo no lo podría pescar a la mofa, entonces yo lo único que le podría criticar a Fernando Solabarrieta es que haya un respeto y el respeto tiene que ser en lo público, en lo privado y tiene que ser hacia su familia, eso es lo único que le criticaría. Y yo creo que él lo sabe, sí, absolutamente. Lo sabe y se da cuenta de eso, ojo, no pueden decir que no se da cuenta. ¿Qué les pasa a ustedes? No, no, una instrucción por el sol no me está preguntando la sencilla y le pedí que me lo expliquen. En el programa paralelo de Ceci. no, el programa paralelo porque nos dieron una instrucción y no la entendí. Yo no he escuchado nada. la instrucción no escuchaste. No, era del siguiente tema, entonces la Ceci entendió que una persona le pedía disculpas a la otra persona, que era el revés. No, yo no escucho nada. Hoy día no escucho nada. Hoy día no escucho, no veo. No me pregunto si escuchas. Julita, que en este set, Daniela Aránguiz le dijo a Claudio Valdivia que no hablara de ella. ¿Te acuerdas? Que le dijo que no hablara de ella. Sí. Claudio Valdivia habló de Daniela Aránguiz. Y todo eso, los detalles y la respuesta de Daniela la tenemos aquí, en Sigue. Sígueme. Es presentado por Frutos del Maipo. Nosotras, Buenas noches, Tela Extra Suave. Ya viene la gran noche de la corazón 20-24. Con nosotras, Buenas noches, Ultra Delgada, Tela Extra Suave. Disfruta de una noche sin interrupciones gracias a su tecnología Max Curve que tiene tres horas de máxima absorción y un máximo ajuste para que te puedas mover con toda la libertad. Olvídate de las manchas, de usar triple calzón y de cambiar tu toalla a las 3 de la madrugada. Noches sin interrupciones. Con nosotras, Buenas noches. Seguimos avanzando y Michael Rodan ya lo anunciaba. Claudio Valdivia, mira, la César se está como la señora. No, es que no estamos como cayendo. ¿Qué les pasa? No, es que aligan por todo. Claudio Valdivia. Ay, ya nada más dosis. Ay, que no tenemos mesa, que no tenemos, que el sillón se nos cae, que no vamos a caer, que no sé qué. ¿Dónde pongo el vaso? No te van a meter al sindicato. Te quiero ganar. Te quiero ganar. Daniel Arangui, fuera del sindicato. Mirá, ¿qué le sacaron? Listo. Ya. Amigo. Amiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Claudio Valdivia? Enchufe el hervidor, Miriam, porque acá ya no es tetera. El escándalo se viene con todo absolutamente. En este mismo puesto, creo que fue el día uno de Daniel Arangui. Hola, ¿cómo estás? Valdivia, no hables de mí. Le dijo Claudio, yo conozco muchas cosas, así que tú mejor calladito, más bonito. Ese fue el discurso de Daniel Arangui. ¿Yo? Tú dijiste. ¿Yo lo dije? No me acuerdo. Ahora no te acordáis de Napo y después los fines de semana estarán ahí charanqueando. Y después no se acuerda. Ukeleando. Ukeleando. Que se haga cargo también de novia. Ukelele. Ay, que yo no soy músico. Ukeleando. Ay, que yo no soy músico. Yo no soy músico. Lo cierto es que ayer en Ganar o Servir hicieron una actividad donde Carla Constant con Sergio Lagos llevaron frases de los participantes. Ay, yo pensé que uno que lele. Y cada participante tenía, claro, uno que lele. Cada participante tenía que decir o todo adivinar de quién era la frase y explicarla. ¿Ya? Y dijeron cara de cuica y obviamente que fui yo. No, espérate. ¿No fue eso? Escucha. Yo no lo he visto. Escucha. Ya. Ándate a el programa para que sigamos escuchando. Eso. La frase que sacaron de un diario de época era Aránguiz miente y la quiero desenmascarar. Esa era la frase. No me miré así, yo soy solo el solo el portador, el mensajero. Y Claudio Valdivia de inmediato dice sí, esa frase es mía y explica el contexto de la frase y acá yo voy a proceder a leer sin interpretación. Sin ninguna interpretación. Oye, me defendieron. Adentro del reality porque yo no lo vi. Oye, espérame, Luis, debo decir, ahí todavía está ahí con Luis en esa época. No, no vi de ese hombre. ¿Quién es Luis? Bueno, el innombrable estaba súper incómodo y habló. ¿Qué interesa? Pero sí estaba por lo liado. En esa época, sí, no había terminado con Luis. Por eso, lo mínimo que hubiera hablado. No, pero lo que habló fue como nunca hablamos de eso. Salgan de ahí. Ah, sí, me estás censurando. Me estás censurando. Ah, ya. Bueno, voy a proceder a leer sin interpretación. ¿Qué es lo que dice Claudio Valdivia, tu ex cuñado? Legalmente todavía es mi cuñado. Te la dejé ahí para que lo dices. Daniela trabajaba en un programa de farándula. Se refiere al pago de la pensión que Jorge no tenía dinero pero sí tenía para pagarle el cumpleaños a su hermano, es decir, a Claudio Valdivia. Claudio hace un pequeño silencio y continúa. Yo trabajo desde los 18 años pero eso... Es pesada. Oye, esto es como maldita. Qué miedo. Amigos, venga para acá si te sacaba un besito. Me acordé de... Ojalá se divide el sillón ahora sí. Me acordé de la... ¿Cómo se llama la malvada? Maléfica. Maléfica. Ah, Úrsula. Úrsula. De Úrsula me acordé. Me gusta más la malébola con los cachos y me siento más identificada. Ya, pues, sigo. No, si me lo pedías así de buena forma yo sigo, no te preocupes. Amiga, ten piedad, hay tres alitas rotas en este programa, ten piedad. Ya, ya, prosigo. Yo trabajo desde los 18 años pero eso me dio igual, dice Claudio. Luego viene lo más grave donde ella dice Quiero decirle a Jorge que su hermano me joteó durante toda nuestra relación. Claudio continúa. Yo estaba ahí. Me quito aquí. Yo estaba aquí. Y Claudio dice ¿Y si no está? Me empezaron a llegar muchos mensajes en ese minuto de que me había joteado mi cuñada. Yo no entendía absolutamente nada porque no había visto la noticia. Al día siguiente, cuenta Claudio, tenía que hacer una actividad con Jorge y cuando llego como que explica entre medio que estaba como nervioso no sabía si tenía que hablar qué sé yo. Se tenía una actividad con Jorge y cuando llego me dice Jorge le dice a Claudio cabecita tranquilo pasémoslo bien y si quieres después conversamos porque Jorge le dice cabecita a Claudio no conversamos nada cuenta Claudio nunca tocamos el tema con Jorge somos muy hermanos para mí él es la figura paterna no tengo un papá Jorge es intocable y lo peor bien aún eso nunca lo tocamos dice Claudio y remata con sinceramente aunque no lo creo me gustaría que ella pidiera disculpas por lo que hizo Claudio Valdivia en ganar o servir dice que le gustaría a pesar de que no lo cree que Daniel Aránguiz pidiera disculpas por haber dicho que él se la jugó por donde por Claudio Valdivia ¿quieren que empiece el tiro? ¿o quieren comentar ustedes alguna cosa? oye que anda chora hoy día si anda cuestionadora parece es que el aire me peinó así ¿te está tirando el moño? está muy tirante pero podemos soltar hija soltame un poco vos partes tú y nosotros comentamos con las dos partes una ya tenemos la parte de Claudio y viene la parte de Daniel ya lo primero vamos a hablar de vamos a hablar punto por punto ¿cuál es el primer punto? que trabaja desde los 18 años ya trabaja desde los 18 años no creo porque yo me acuerdo perfectamente que él estaba estudiando dos en uno en ese tiempo y después se fue a probar a un equipo de Brasil donde estuvo viviendo en mi casa y yo lo atendí como un hijo más ya ¿qué más? pero trabajaba ¿no trabajaba? no trabajaba se estaba probando en un club ¿pero no le paraba de pagar? una ayuda familiar se llama cuando tú te estás probando en un club te hacen una ayuda familiar que te pagan como para que tú te puedas trasladar y la alimentación lo estaba intentando yo lo ayudé a que lo intentara Dani pero tengo entendido que Valdivia tanto como Claudio como Jorge estudiaron en los inferiores con alguna división en Colo-Colo ambos y que Valdivia sale de Colo-Colo y pertenecía a Colo-Colo cuando va a Brasil no mira yo tengo yo tengo super entendido que cuando yo conocía a Jorge Jorge estaba recién llegando a la universidad de Conce que jugaba a los de Conce y Claudio era cadete o no sé si todavía ya había subido a la profesional que no lo tengo claro de Audax italiano de Colo-Colo no lo sé puede ser lo que sé que Jorge le puso una escuela de fútbol de Colo-Colo a Claudio en Chicureo y él la trabaja y está perfecto si también tiene que ser alguna cosa pero el Paso Deportioso es para Círculo Central los domingos con Mauricio y Ray no pero me aparté como se estaba trabajando en esa época a veces bueno a los 18 años él dice que estaba trabajando independiente de que trabaje o no ya él lo que postula es que no ha vivido de su hermano básicamente a eso va el departamento que Claudio vive en este momento es de nosotros ya y con eso del pago el cumpleaños o sea Jorge suele digamos costearle su cumpleaños el departamento mira yo te voy a decir una cosa yo creo que si a un hermano le va bien y quiere ayudar al otro están todos sus derechos y lo encuentran algo súper bonito yo no estoy en contra de eso por lo contrario yo siento que cuando a una integrante de la familia le va bien es muy bonito que ayude al otro y si le quiere hacer un cumpleaños a su hermano o yo le quiero invitar yo a mi hermana siempre le invito a viajar porque mi hermana es chica siempre le ha regaloneo con esas cosas entonces si él quiere hacer un cumpleaños a su hermano que lo haga pero si tiene para esto tiene que tener para esto y en ese momento había un problema en eso no que le invita a su hermano no es por el hecho o sea imagínate que yo cuando estaba cansado con Jorge le regalé una cirugía completa a mi suegra en ese tiempo ¿cachai? le dice la lipos hizo un dominoclastito todas esas cosas para que se quiera estupenda pero por qué contáis todas las cuestiones que se hicieron pero lo que te estoy diciendo es que suena como que yo estoy peleando por un tema monetario por no ayudar a la familia que no quieres que ayude a su familia que yo no quiero que ayuden y eso no es así no es básicamente pagar la pensión y en el cumpleaños pero no puedes tener plata para el cumpleaños y no para la pensión o para lo que sea ¿cachai? perfecto aclarado el punto ese asunto fue por eso aclaradísimo porque si tenéis para esto tenéis que tener para el otro y el siguiente punto es de alguna forma hablamos de los 18 hablamos del el joteo el joteo quiero decirle a Jorge que su hermano me joteó durante toda nuestra relación las palabras que replica o parafrase de alguna forma Claudio Aldía de lo que tú dijiste en zona de estrés uy aquí sí que vamos a causar polémicas chiquillos a ver vamos oye tú te tenés que subir a la micro si estáis sentada en este programa yo manejo la micro no, no perdón mínimo un mes y no subimos la micro mínimo un mes y ahí no subimos toda la micro sí ahora te estamos comprando no te hemos cargado la VIP todavía te digo el tiro te la estamos cargando con el pasaje de emergencia muy bueno después de un mes después de un mes te cargo la VIP te pongo 5 lucas me arrajo bueno entonces no den entrevista allá afuera por mí oye pero avisa que están todos los medios yo sin maquillaje llegué con Alita a roto bueno yo no leo no leo veníamos manejando y es ley sin chat que Daniela Campos veníamos manejando ley sin chat volve vamos al tema que nos convoca atención prensa yo voy a causar polémica en este programa gracias señor director niños no se quieren mojar la mano exclusivo Daniela Aranguis aclara el culto recordemos que Claudio y Jorge exclusivo llegó el momento está iniciando la orquesta de nuevo me pegué en el diente con la cadena le estoy bajando el que encuentre la mitad de mi paleta que me la devuelva voy a hacer un como voy a un refresh de mi memoria ustedes se acuerdan que Claudio que Claudio Valdivia por los líos con Ángel Alvarado si y la Ángel Alvarado un tiempo fue amante de Jorge Valdivia si ustedes recuerdan que Claudio Valdivia tuvo un romance con Vale Roth Claudio con Vale si si ustedes recuerdan que Vale Roth viajó a Brasil a ver a Jorge Valdivia no me acuerdo hoy si ellos o Claudio quizás están acostumbrados quizás a hacer estos cambalaches con la mujer agárratela tú un rato después me la agarro yo otro rato y así sucesivamente yo nunca dije que él me acosó ni que él me toqueteó ni nada por el estilo solamente dije que Claudio me había hecho comentarios que quizás yo me hacía la tonta sí pero si yo me pongo a pensar en esos comentarios sí son desubicados de parte de un hermano ¿como qué tipo de comentario Dani te acuerdas? como un comentario de estoy pololeando con la Nati porque se parece a ti así te decía así me dijo mi polola se parece a ti y tú eres como la mujer que a mí me gusta por eso estoy pololeando con ella ya eso es un foto aunque yo llegaba de mecano con la mini y salía a abrirme la puerta con una frase me decía tápate porque si no me pasan cosas desde el principio yo me las tomaba como talla y me reía pero de que pasaron pasaron prende el almidón la peter no desechopa y me desechopa y me desechopa todo corta el interruptor baje el automático por favor necesito rush necesito rush y tú nunca dentro de esto nunca hablaste con claudio así como oye qué onda no en el momento no le tomaste éramos todos chicos él era más chico que yo yo era chica y me lo tomaba como talla y tampoco lo hablaste con jorge se lo comenté en alguna oportunidad y qué te dijo o sea ella sabía como que no como que ay son rollos o sea ella sabía de esto sí pero como rollito así y las disculpas qué más era perdón es que no a la pega la señorita pues al día sigue bueno que ella habló con pero espérame eso es un punto el que da la Dani porque en el fondo él dice que al otro día cuando se junta con jorge jorge le dice tranquilo cabecita pasémoslo bien y que nunca hablaron el tema o sea jorge no se enteró de esto cuando tú lo cuentas en zona de estrellas jorge ya lo sabía porque tú se lo habías comentado en la intimidad mira te digo una cosa yo creo que a mí no me gustaría separar a esos dos hermanos jamás nunca hice nunca hice cosas para separarlo porque esa es como para mí yo lo lo interpreto así que es como ay no me quería ver con mi hermano por lo contrario yo era siempre la que hacía las cosas familiares yo era lo que lo invitaba cuando vivíamos fuera de Chile todos iban y sí quizás tengo muchas cosas que pedirle perdón a Claudio Valdivia Claudio perdón perdóname por haber paseado tu hijo toda la noche cuando cuando Sabrina la asaltaron y fui la única que se quedó con el niño o perdóname por regalarte los pasajes para que llevaras a tu hijo Disney o perdóname por todos los años que viviste en mi casa y te atendí como si fueras un hijo ya mamá esa va a ser la única esa va a ser la única disculpa que le voy a que le voy a ofrecer a Claudio Valdivia pero esa disculpa la verdad que me la debería pedir a mí y no se debería meter más en este asunto porque aquí en mi familia yo no meto a nadie ¿qué pasa si Claudio sigue hablando de ti en Ganar o Servir que probablemente Daniel Arangi va a ser un tópico que van a utilizar pero si por eso que lo pusieron allá adentro ya pero ¿qué va a pasar si él sigue hablando de ti? porque él puede decir oye yo no voy a referir a ella si él sigue hablando de mí yo le voy a seguir respondiendo y en todo esto cacho es como que de vieja cabonera con la Sabrina te lleváis bien con la Sabrina me llevo súper bien nosotros tuvimos nuestras diferencias en un tiempo y la Sabrina sabe que esto es verdad yo a Jorge en una cuenta de teléfono le pillé como 25 llamadas por teléfono al teléfono de la Sabrina ¿qué? cuando nosotros vivíamos en Brasil y yo llamé a ese teléfono no sabía que era el de ella y me contestó ella y después quedamos como que el Claudio justo había estado en ese tiempo y le pedía el teléfono a Jorge y toda la cuestión para llamarla o sea encima le pagaba ahí la cuenta de teléfono es que me llegaban a mi casa antiguamente te acuerdas que te llegaban con los números que uno llamaba y todo ya pasó eso pero puede haber sido que Claudio haya llamado el teléfono a Jorge yo no quiero decir cosas que no sé y con ella tengo la mejor de las buenas pero esta explicación se la pediste pensando en que podría quizás estar llamando a alguien puntual que era Sabrina Sosa Dani ¿y cómo te toma esto de la familia de Jorge que supimos lo de la mamá que va a ser testigo en el juicio de Maite Claudio que públicamente te da ahora en el reality ¿cómo te tomas también que fue tu familia durante mucho tiempo que tomen esta posición esta como una postura en contra tuya? Mira lo primero mi ex suegra para que no se ofenda ella porque le digo suegra es una mujer mayor y es mamá y las mamás siempre van a defender a sus hijos yo no tengo nada que decir de ella por lo contrario si yo estuviera en su posición haría lo mismo entonces no la juzgo para nada es una mujer mayor más grande yo no voy a caer ahí Dani estoy ayer y respóndeme si querido o no pero más que nada por los niños porque tú dijiste no hablas de los niños no eso yo puse una media protección entonces mejor que quiemos con esa pregunta pero yo si quiero ahondar en algo perdón que el día fue tema en todos los matinales todos los matinales fue tema de que aparentemente según comentaban los abogados de Maite los abogados es que lo contó Claudio Rojas no lo comentaron lo contó lo contó el abogado de Daniel Aran un comentario así como el voleo bueno Claudio Rojas a quien conocemos muy bien demasiado bien diría yo que es tu abogado también fue mío todavía no gano y fue de otras famosas también y la familia famosa en la época de SQP fue de Mario abogado y otras cosas no digan esas cosas de mi clavudito pero si tu clavudito es bueno para el derecho concentrémonos Claudio Rojas abogado de Daniel Aranguis abogado defensor de la acusada que tenemos aquí ahí en pantalla dijo que el abogado de Maite de la diputada Orsini estaría siendo pagado por Jorge y entonces por Daniela o sea Daniela estaría pagando la mitad del abogado que la tiene querellada ¿cómo es eso? porque si lo paga Jorge es todo en común por lo tanto es plata de la familia debe en común de la sociedad o sea Daniela paga la mitad del abogado que la tiene levantada ¿qué es lo que pasa acá? y no me voy a mostrar ni una cartera linda la cuestión Michael te quiero contar una situación desesperante para cualquier mujer es una mañana ajetriada corres para prepararte y no llegas tarde al trabajo y al buscar tu depiladora te das cuenta de que estás justo sin batería cuando más la necesitaba me imagino Julia que les pasa a muchas y debe ser terrible ese momento pero yo creo que hoy nos traes una solución ¿o no? así es Michael se llama Belfort Epilwiz este increíble dispositivo es más que una simple depiladora es una compañera de belleza definitiva con su tecnología giratoria sin cuchillas elimina el vello no deseado sin esfuerzo y sin dejar rastro adiós a las irritaciones y el tiempo perdido con métodos que ya están obsoletos entonces por lo que entiendo Belfort Epilwiz no solo cambia tu rutina de belleza sino que transforma tu vida exacto con su facilidad de uso y resultados duraderos te libera de las preocupaciones diarias de la depilación ya saben entonces todas y todos en sus casas solo deben llamar al número que aparece en pantalla y aprovechar nuestra oferta exclusiva escuchen bien porque podrán llevarse el Belfort Epilwiz más un set de manicure de lujo por tan solo tres bajísimas cuotas de 22.990 pesos una oportunidad que no pueden dejar pasar y no olviden que si son de la región metropolitana la entrega serán 24 horas y si son de regiones el producto les va a llegar en un máximo de 72 horas aprovechen esta producción y transformen su rutina de belleza al mismo Se acerca la gran noche de la corazón 2024 el evento más grande y querido de Chile con las actuaciones estelares de Paula Rivas Santa Feria Noche de Prima Zumbale Primo y por supuesto y si no me enya más todas las figuras de la Radio Corazón no te pierdas un fiestón como ningún otro la gran noche de la corazón 2024 este sábado 15 de julio a las 20 horas en Movistar Arena y las entradas ya están a la venta por Punto Ticket ya lo sabes la gran noche de la corazón imperdible un verdadero fiestón nada así a presagiar esto es como necesitamos casi un pizarrón para poder entenderlo de verdad mañana iríamos a hacer el pizarrón de arañes si no pero es que ahí tendríamos que tener como todas estas pantallas de pizarrón o sea tendríamos que tener como un colegio completo una universidad para poder expresar Daniela pero si la tienen aquí mismo oye yo debería debería hacer un toco reality yo creo que por aquí no es malo bella la cartacha sobre todo cuando te vienes presa como quiere la diputada cuando estés presa imagínate ahí con tu camarita en la senda si eso no va a pasar no va a pasar mira antes que me metan presa a mí te van a meter preso a ti es lo que piden Daniela Aranguillo hoy día todos los matinales holandeses uno puede pedir muchas cosas los matinales esta mañana Michael Rondán con respecto al abogado de la diputada May Torcin oye eso es súper interesante porque hay que decir que Claudio Roja es un invitado recurrente no sé si es panelista pero está justamente en su día y hoy día le entregó una información que nosotros desconocíamos porque él contó el abogado defensor de Daniela Aranguillo nuestra compañera de panel que efectivamente por la sociedad bajo la cual se casaron Daniela Aranguillo con Jorge Valdivia y él con Daniela tienen antecedentes no sé si dijo la palabra pruebas pero antecedentes de que al parecer él o los abogados de la diputada Orcini estarían siendo costeados por Jorge Valdivia y si eso se llega a confirmar efectivamente quien estaría pagando esos abogados por la sociedad conyugal bajo la que se casaron sería entre pito y flauta Daniela Daniela Aranguillo con el 50% del monto que le pagaron al abogado claro que hay de cierto en eso Dani que antecedentes manejan para pensar eso que puede contar los mismos dichos de Jorge no sé es un mail que yo lo subí a mis redes sociales cuando yo le escribo a Jorge que pena lo que pasó que yo no quería esta tormenta que se venía de nuevo esto fue el viernes cuando me presentan la querella ¿te tiene bloqueado Whatsapp? yo lo bloqueé lo bloqueé él también me llama la atención sí porque como se conoce yo lo tengo bloqueado de Instagram de Whatsapp de todas mis redes sociales entre mejor mejor entonces le digo que pena lo que va a pasar ahora porque no quería esta guerra no sé qué no quería esta guerra la pongo que lástima lo quería leer textual lo subí sí lo subiste lo tienes ahí para que lo leamos con lo que se puede leer obviamente es que no me quiero hacer cargo de cosas que no he dicho entonces prefiero decirlo puedo hacer una pregunta pues mientras que tiene que ver con lo mismo que le están preguntando ahora mientras busca es que escuché que Jorge Valdivia le mandó un mensaje a Daniel Aránguiz que decía que en el fondo dependía que quedara por eso por lo mismo lo estoy repitiendo que dependía de la cantidad de delitos que ella comitiera lo que iba a quedar en la sociedad conyugal como en el fondo mandando una advertencia si sigues haciendo cosas yo voy a seguir pagando los abogados y en el fondo me mando me mando la sociedad conyugal en la cual ellos están en la sociedad por eso que quise poner el punto porque Jorge le mandó ese mensaje que me parece bien amenazante por los demás que es un poco de lo que nosotros hemos conversado con estas amenazas un poquito solapadas claro sigue hablando y económicamente te vas a ver te vas a ver perjudicada ahora yo no entiendo por qué Jorge bueno ya la vieja cabunera yo soy la vieja cabunera pero por qué le manda al abogado a su polola es como todo bien visado bueno lo que pasa es que ya hablemos de que está él cierto siendo testigo también de esa querella es él el que pasa los mails también a su polola entonces finalmente que lo pague es un dato más digamos pero en el fondo es su mamá quien está es su mamá la que está testigo entonces en el fondo él está detrás antes de que tú leas el mail yo quiero hacer un comentario yo soy muy yo diría si opereí te digo me hubiera ido a rayos porque yo estaba acordándome de cosas antiguas y solamente esto es una especulación lo quiero dejar clarísimo que estoy especulando no estoy afirmando nada ¿se acuerdan cuando a la diputada le robaron el teléfono? sí hace poco fue porque iba desbloqueado ¿no será que querían filtrar estos mails de otra manera? dejo ahí la duda por si alguien piensa lo mismo que yo estoy especulando dice la Daniela le escribe a Jorge ¿cómo le haces esto a tu familia? no sabes lo que hiciste nunca quise todo lo que va a pasar quiero que lo sepas y Jorge le responde Daniela punto suspensivo sigue amenazándome y yo seguiré defendiéndome voy a seguir pagando abogados con la plata que yo gané y que dices que es de ambos mientras más me insultes menos plata va a quedar en la sociedad eso era el mensaje que yo después dice y si lo que te importa es la plata para el futuro bueno que sepas que ese futuro depende de cuántos delitos cometas eso era el mensaje que yo lo encuentro super amenazante porque finalmente cada uno tiene derecho de presentar obviamente las querellas y demandas que quiera que le permitan el marco legal cierto para si se siente ofendido o menoscabado todos tienen derecho a hacer eso pero siento que públicamente en el fondo como mandar una especie de amenaza entre comillas a su ex señora la que es la mamá de sus hijos es feo es horrible porque él ya se está haciendo parte de hecho si él si él se hubiese quedado callado por ejemplo si Jorge no hubiese dicho nada nosotros de igual forma hubiésemos dicho que él está haciendo parte de esta querella porque está su mamá de testigo porque va él porque va solo la lógica hablaba de que él estaba detrás de esta querella entonces encuentro que está super de más mandar estas amenazas o esta advertencia porque igual sigue siendo la mamá de su hijo piensa que le está presentando una querella donde entiendo yo que May Torcini dijo que quería verla presa y entonces finalmente es como Jorge Valeria querís ver presa la mamá de tus hijos o porque todos sabemos que no pero ojo que todos dicen lo mismo pero yo les quiero recordar algo puede ser que ella no se vaya digamos detenida físicamente pero si puede pero pena efectiva a lo mejor no va a tener pero puede tener una pena que después por cualquier cosa por un accidente de tránsito ahí sí que te va a ir detenido porque ya no tienes conducta irreprochable anterior entonces no es tan juego el quitar la conducta irreprochable anterior y por lo tanto creo yo que es súper atendible pero también yo creo que Jorge tiene que ver bien yo creo que tienen que razonar pensando en el futuro y en el futuro solamente está lo que tienen entre los dos en común nada más entonces yo al menos siento que estaba de más el comentario de Jorge Valeria siento que está siendo poco caballero por decirlo menos por ocupar una palabra buena digamos pero es lo mismo que yo veo también en ciertos en otros casos por eso lo digo en forma general que se repite que se repite la misma historia la forma la forma de amedrentar la forma de amenazar y por lo general tiene que ver con la plata si la amenaza está pero la amenaza es tan poco contundente para lo que es la realidad porque cuánto cuesta la defensa de un abogado de un caso de discurio y calumnia 6 millones 8 millones 12 millones es muy caro no me digas de la protección no olvídate muy caro pero no pero lo digo lo digo en comparación a los bienes que están en cuestión entonces en el fondo como que él te dice si vas a seguir hablando te vas a quitar más te vas a quitar más pero tampoco te vas a quitar tanto pero independiente si te quita una escoba o te quita un departamento en Brasil yo estoy 100% contento acá la amenaza es lo potente pero no por eso a lo mejor Daniel va a querer seguir haciendo aseveraciones que a lo mejor quiere hacerla y que para él significa yo no quería esto que iba a pasar ese mail es el día el mismo día que Maite me presenta la querella yo no quería lo que iba a pasar mediáticamente porque aunque yo quiera o no quiera esto iba a pasar igual y yo no fui la que dijo todas estas cosas yo no expuse a la Maite esta vez esto es 19 de abril no la expuse con las cuestiones con todo lo que ella me está demandando no lo puse ahora hay un tema en una de las cosas ella dice el tema de los calzones ella dice y esto me lo dijo la Ceci que me quedó dando vueltas yo en ningún momento ya nadie va a declarar ahora no yo en ningún momento cuando subo la foto de los calzones pongo el nombre de la diputada a mi Jorge subió una foto o sea subió una imagen un pantallazo de que podía hacer si mi ex esposa me tiene los calzoncillos congelados entonces me trató de bruja que yo le andaba congelando los calzoncillos yo creo que así quería sacar alguno del problemita que él tenía en la casa o que se yo pero espérate que me voy a rizar él me trató de bruja que había congelado los calzoncillos y yo soy pica y él sabe que yo soy pica él hizo un comunicado donde te acusó de haber hecho dibujos diabólicos en una pared entre otras cosas de haber defecado en su departamento de haber defecado en su departamento sí imagina ellos defecando así yo Daniela no además tenías la capacidad de defecar y vomitar al mismo tiempo yo acá estoy viendo efectivamente Google que nosotros ya le habíamos mostrado la historia que sube Daniela Daniela Aránguiz y efectivamente tiene toda la razón en ningún momento se utiliza ni el nombre que podría ser tampoco sale el apellido de quien supuestamente es y tampoco sale el cargo porque también uno podría decir claro no puso nombre ni apellido pero puso el cargo y lo reviso no hay nombre no hay apellido tampoco hay cargo si puso diputada no igual debería ser más cuidadosa con tu higiene una cosa es ser bruja y otra es ser cochina no si la querida está bueno independiente hay muchas diputada hay muchas diputadas a mi me parece que esta información de que Jorge Valdivia le pagaría al abogado May Torcini o el abogado hablemos las cosas claras el abogado es por ese correo ni un staff ni un buffet a mi me parece claro que se desprende del mismo correo que te envía Jorge Valdivia la diputada May Torcini es abogada la diputada May Torcini gana más de 6 millones de pesos me parece que hay cosas que no corresponden si yo me quiero querellar contra alguien exacto lo hago yo porque siento que me ha injuriado y me ha calumniado lo hago yo con mis medios no mi pololo me paga con la plata de ese matrimonio ese patrimonio que tienen en conjunto porque te gusta o no te gusta se casaron con comunidad de bienes o sea no separación de bienes lo que es de la Daniela es de Jorge y lo de Jorge es de la Daniela ahora Julita yo prefiero que pague los abogados con mi dinero que los pague con el dinero de todos los chilenos buen punto a mi eso y me pasa mucho con este tipo de querellas que yo insisto la Daniela lo dice también todo el mundo que se siente menoscabado agredido de alguna forma tiene el derecho de acudir a tribunales pero siendo May Torcini una diputada sabiendo lo complicado de la situación de tribunales sabiendo lo delicada de la situación país de cómo está la delincuencia que ocupe tribunales de justicia que deberían estar viendo asesinatos por tonazo miles de cosas tengan que leer si efectivamente la diputada tenía los calzones sucios o no si la Daniela tenía la intención de decir que no se lavaba bien que no se bañaba no sé a mi me parece que yo se lavaba bien si ella quería hacer público esto podría haberlo hecho de otra forma porque lo que en el fondo busca es exponer obviamente lo que ella siente son agresiones de Daniela y es legítimo que ella quiera exponerlos también porque es una forma de decir oye yo también he sido atacada pero no sé si los tribunales son la forma porque los tribunales al menos los que están tomando este caso están para ver casos mucho más importantes yo estoy completamente de acuerdo contigo pero también entiendo que si ella se sintió injuria de calumniada pueda tomar tiene el derecho de poder hacerlo ahora me parece que cuando alguien llama a una generala de carabineros para interceder por un pinche porque en esa época es pinche te demuestra cuáles son las prioridades de los países realmente ahí es donde se cruza justamente el poder con la violencia lo que yo digo con lo que yo hago lo que yo practico con lo que mi discurso dice entonces yo creo que ahí pedirle pera al olmo o sea en buena onda si yo ocupo el teléfono para llamar a una generala de carabineros generala de carabineros con los pocos carabineros que hay con el nivel de delincuencia de drogadicción de narcotráfico algo te quiere decir de que el chancho está más que mal pelado seguimos avanzando en nuestro programa y mucho debate ha causado cepo si Rodrigo Sepúlveda porque se puso a llorar lloró frente a un caso ¿y cuál es la noticia? a una noticia le causó algo demostró su sentimiento y la ola de críticas no paró corresponde lo corresponde que un periodista pueda tener sentimientos que un periodista pueda tener corazón ¿ah? después de este consejo lo debatimos Julita ahora que bajaron las temperaturas y las mañanas está mucho más fresca yo ya renové mi pijama por solo 12.990 mira este pijama que hermoso ¿qué tal? me encanta pero sabéis que Dani yo me adelanté con las ideas para compartir que íntime tiene y chachán mira esta maravillosa bata chibuelos suave y estas pantuflas bata más pantuflas antes costaba 29.980 ahora solo 19.990 pesos increíble entre a íntime.cl y son muchas las pantuflas para elegir ya tengo pensado con quien quiero compartir esta increíble promoción no que pasa Dani es que estas ideas para compartir son muy buenas se encuentra también esos maravillosos pack de calzones y su colección Mix and Match para que jueguen mezclando colores y estampados de esta temporada pijamas y más en tiendas íntime y por supuesto en íntime.cl y atentas al instagram arroa íntime chile porque hay muchas sorpresas cuando un niño tiene cáncer su familia también se enferma debido al estrés emocional que viven los padres sobre todo las mamás incluso algunas sufren síntomas similares al de sus hijos por eso Fundación Nuestros Hijos creó un programa de salud mental para padres entra ahora a fnh.cl y dona para que los niños con cáncer cuenten con sus mamás y papás en mejores condiciones para acompañarlos ya lo sabe Fundación Nuestros Hijos que hace un tremendo trabajo necesita de tu ayuda Ceci Gutiérrez sí según consiguió página 7 un episodio emotivo rodrigo vivió uno más porque él está bien acostumbrado a mostrar sus emociones en pantalla vivió Rodrigo Sepúlveda cuando se quiebra en pantalla porque informó que unos conocidos de él habían sido atacados por unos delincuentes y dice yo me voy a emocionar porque soy un ser humano siento las cosas me apasiona mi trabajo solo quiero un país feliz y porque conocí a la gente que trabajaba ahí y ahí recibe obviamente una serie de críticas y dice yo soy así no voy a cambiar mi personalidad a mí me emocionan las cosas y me llegan las noticias no me resbalan entonces si usted quiere ver con todo el derecho del mundo noticieros donde solo presentan notas y a veces ni siquiera importa que le peguen a una mujer que hay violación que hay robo compadre agarre esto se refiere al control del remoto y cambia toda la razón toda la razón ¿cuál es el punto acá? ¿por qué las críticas a Cepu? porque es Rodrigo Sepulveda un conductor de noticias distinto no es el clásico lector de noticias sí a ver a mí en lo personal me pasa con Rodrigo Sepulveda yo encuentro que él es súper talentoso él tiene un poder para comunicar que mueve masas pero a mí me parece y esto solo a mí y a la gente a harta gente que lo mal utiliza yo no tengo problema con que él sea una persona que se emociona no tengo problemas en que viva las noticias porque creo que sí ya pasó la etapa en la que lees un teleprompter y eres un robot no tiene que existir emoción tiene que existir conexión pero Rodrigo Sepulveda al llorar una vez dos veces tres veces porque él se emociona demasiado hace que la noticia pasa a ser él y me parece que se desvía no creo no sé si es su intención no lo creo pero pasa a ser él el protagonista y terminamos hablando porque no es primera vez que sucede esto terminamos hablando de la emoción de Sepulveda las notas en prensa son el llanto de Rodrigo cómo se sintió él cómo actuó él pero no hablamos de la delincuencia de la noticia siento que él inconscientemente sin quererlo y ojalá se lo tome en buena esta pseudo crítica él lo que hace es desviar el foco y el foco él puede tener toda la emoción pero el foco de la noticia no tiene que ser él no tiene que ser el periodista es como si yo voy a la casa de alguien que está muy enfermo y me pongo a llorar encima de él y termina él consolándome yo tengo que dar fuerza y después apagaré las cámaras y me rajaré llorando pero no desvían la atención acá hay un punto que esto se acentúa en la crisis social y la pandemia donde Julio César Rodríguez es que ahí crece la imagen de Sepulveda Julio César Rodríguez termina siendo un periodista justiciero un periodista que emplaza a los políticos y un periodista que llora y que llora mucho lamentablemente y yo lo dije acá en el programa aparecieron los copiones y lo dije en ese momento los copiones es decir aparecía por orden de la dirección ejecutiva del canal o por su propio todos querían un JC de su canal claro entonces y apareció Rodrigo César Rodríguez apareció un Rafael Cabado los días sábados haciendo lo mismo encasando a los políticos llorando con la gente haciendo justicia social con sus palabras a título personal y eso se transformó una constante en todos los canales para poder generar rating ya eso está perfecto pero lo de Rodrigo Sepulveda nosotros tuvo un personaje acá en este panel que lloraba mucho y que era Kenita y a raíz de esos llantos la gente pensaba que no quería decirlo y que era todo un invento y nosotros de verdad vivimos esa sensibilidad de ella día a día y no lo hacía para ser protagonista de ella lo hacía porque en ese momento se emocionaba y lloraba yo a Rodrigo Sepulveda lo conocí hace muchos años y se parta como América fuera de Chile y Rodrigo Sepulveda es un tipo que se emociona y que llora fuera de las pantallas hablando historias de amigos celebrando el gol cuando fue el Chile campeón de la Copa América entonces que él llore en pantalla y que se le cuestione por eso es porque es sensible no es porque él quiere hacer las noticias si Julio César Rodríguez se puso a llorar en pantalla frente a Fernando Solavarrita y a su hijo y estaban los tres llorando el protagonista no fue Julio César Rodríguez fue Solavarrita con su hijo y llorando entonces la interpretación que le de uno puede ser súper personal pero yo creo que una persona que se emociona en televisión no creo que va a maquetear algo para él ser en noticias por eso dije aquí diciendo de hecho no sé si lo hace intencional pero termina la noticia siendo él no podemos comparar humildemente el rol de Kenita Larraín acá que ella se emocionaba cuando hablaba de los temas de ella de lo que a ella le pasaba de sus temas con Camilo Haga de sus temas con Luis Miguel Kenita no era de las que ahora puedo terminar yo no era de las que lloraba por absolutamente todo lloraba porque efectivamente en algún momento en este programa el 90% de los temas tenían que ver con Kenita Larraín y además el rol de Kenita en los medios de comunicación justamente y en este programa tenía que ver con desde su historia desde su crecimiento aportar en los otros temas el rol de Sepúlveda es totalmente distinto y yo digo yo no estoy en su cabeza no puedo saber si es maquineado maquineado o no maqueteado maqueteado o no pero si siento que ahí él pierde una gran opción que tiene de las masas que mueve y se está yendo un poquito al chancho a mi juicio yo tampoco lo comparo ahora él es un ser humano y si siente que se están pasando a llevar sus valores en cuanto a un tema tiene todo el derecho de llorar además la gente está aburrida del periodista empaquetado con la corbata que parece un robot la gente después de todo lo que hemos vivido en este país como lo que pasó en el estadio social la pandemia y todas esas cosas la gente busca los comunicadores que son cercanos que sientan que se están tomando el té con él en la mañana en la noche en la cocina de su casa y eso es lo que hace él cercanía eso es lo que él provoca en la gente cercanía cariño yo creo que está todo su derecho a llorar si él le motiva una noticia imagínense va a un centro médico y la recepcionista todos los días está llorando no pero que una enfermera te trate un cariño o que un anestesiólogo antes de operarte te diga mi amor a eso voy a los equilibrios porque esa anestesista te hace cariño para que tú estés bien no se pone a llorar porque se me han muerto muchas personas entonces el foco de la noticia es esa persona si pero estamos hablando de noticia y de comunicador estoy hablando de equilibrios podemos hablar del verdulero del cajero del supermercado porque no se una pega este es un trabajo de comunicación con gente yo estoy de acuerdo que él sea así el verdulero vende verduras solo pero masividad yo estoy super de acuerdo con el comentario que hace nuestro compañero Michael creo que hay sin embargo hay un sello que distingue a Rodrigo Sepulveda que es justamente lo que ha hablado Daniel Aranguis que tiene que ver con la cercanía con la gente con el humanizar la noticia con el acercar la noticia también estoy muy de acuerdo con nuestro compañero Sergio que después de que de que Julio César tomó un gran lugar cierto que su matinal llegó a ser el número uno en pandemia donde Julio César claramente también tenía este mismo recurso pero ocupaba el recurso del llanto cierto y cuando empiezan en el fondo a abusar del recurso es cuando ya la gente pierde la creabilidad de la emoción y empieza a sentir de que esto es solo un recurso y le quita la emotividad a la noticia y efectivamente yo creo que ahí es cuando el periodista que a diferencia de una persona como María Eugenia que estaban hablando mis compañeros tiene que tener un equilibrio para eso está la profesión para eso está pero efectivamente también Daniel Aranguis tiene un punto la gente no quiere al periodista empaquetado como lo dice Michael pero claramente justamente el profesionalismo es lo que tiene que ver el equilibrio cualquiera de los dos extremos el periodista que está llorando a cada rato no es creíble o le quita el protagonismo a la noticia y el periodista que también es empaquetado y que se aleja distancia la noticia de la persona que está en su casa también creo que está equivocado el tema es el equilibrio esa es mi cuarta mi mundo yo estoy yo encuentro que no estoy en desacuerdo porque creo que al contrario que ayuda aporta la noticia porque yo no veo noticias no me gustan y no tenía idea que habían asaltado a los dueños de los huevos catalán y si no es porque se puso a llorar Rodrigo Sepulveda no me entero y hay varias cosas que se viralizan gracias también a que ellos han expresado una opinión dura frente al caso han emplazado a algún político en pantalla se han emocionado gracias a las reacciones fuera como de libreto que han tenido muchos presentadores nos hemos enterado de cosas que probablemente pasarían desapercibidas yo siento que es un aporte igual el hecho de que ellos gracias a este tipo de reacciones podamos viralizar ha pasado con muchas muchas noticias que lamentablemente hubiesen pasado desapercibidas si no fuera porque ellos muestran una faceta más humana y que está bien si es un rol como cualquiera como todos porque en la televisión no se castiga que la gente muestre sus emociones pero si con ellos particularmente no pierde credibilidad y como dice la gente es super libre de poder cambiar el canal si le molesta su estima pero si no es castigar ¿cuál es el foco importante? te propongo algo dame un minuto un pacto de no agresión no lo que dice usted dijo no tiene corazón que es distinto todo el resto tiene corazón y tiene sentimientos pero usted no vamos a seguir con esta decisión después del siguiente hace tiempo que todo el equipo de Sígueme tiene la siguiente incógnita ¿de dónde vienen estas arvejas? y la respuesta nos lleva al origen de nuestros frutos que vienen de un lugar único de nuestra tierra donde se cosechan los sabores de tu plato favorito lo mejor de nuestra tierra está en nuestros frutos frutos del Maipo de escogela lo bueno ya está cuando regrese con una lágrima en la garganta es imposible no emocionarse al ver a Cepo llorar es imposible no recibir esos mensajes de amor que manda Cepo a Fernando Solavarrita hablando de llorón eso iba a decir yo justamente nadie le criticaba que en cada final se podía llorar en cada final fue un triunfo y en el PH también se llama la criticada uno se emociona uno se emociona con los triunfos otro con la tristeza otro se emociona imagínate yo acá lloro todos los días bueno soy llorón es como la que lloraba todos los días pero por su historia pues Dani yo podría criticarte a ti si tú llorabas hablando de tus casos judiciales no podría porque yo lloro en mi caso pero si lloras por todo yo digo y acórtalas si la noticia no es Daniela en todo que dice yo no lloro la tele es mejor el río es como un paréntesis de farándula imagínate lo sé viene Juanita Pérez y Juanita Pérez todo habla de yo 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 terminé cabreándote lo mismo pasa en este caso con el señor Sepúlveda que insisto su manejo comunicacional que es brillante ojalá tener el talento de él lo podría llevar a causas mucho más potentes saliendo del protagón a eso vamos con nada yo estoy muy de acuerdo a mí lo que me sorprende es que hablamos del señor Sepúlveda y quién ha llorado más Julio César Rodríguez o el señor Sepúlveda ya pues si no vamos a hacer un rato que te voy a llorar de la ley vamos a llorar Julio César pero cuestionamos a Julio César Rodríguez no y ya y por qué no cuestionamos a Julio César por eso si lo cuestionamos no pero te pregunto a ti por qué no lo cuestionamos porque Julio porque sale creíble porque Julio como tú mismo todos llegaban a invitar a Julio César y así está bien cuando tú yo no digo que sé que sea falso al llorar pero si tú quieres replicar o justamente eres igual al de antes no se ve yo te voy a contar una cosa yo un tiempo estuve trabajando en el matinal con el Julito y hubo un caso y había un caso heavy de una señora me acuerdo perfecto porque me marcó de una señora que no tenía para pagarle la universidad a su hijo y el Julio le pagó el año entero a la universidad a su hijo y lloraba 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 y esto fue en silencio porque despidió el teléfono la señora lo hizo no por cámara lo hizo por interno o sea es que lo encontré tan legítimo es tan lloroncito mi Julito yo te quiero tanto pero es que ese es el tema disculpe pero Rodrigo ya pues qué bonito Rodrigo también mira la cara del cachorro yo quiero decir yo quiero decir una cosa porque a mí de verdad Rodrigo Sepúlveda a mí me encanta siento que es un periodista que ha acercado la noticia a la gente y yo creo que Michael lo ha dicho creo que Michael lo ha dicho varias veces también no es un tema de criticar ni a Julio ni a Sepúlveda porque incluso cuando la Ceci pone el tema de Fernando Solabarrieta en la final me acuerdo de Mazú con Fernando Solabarrieta del tenis y lloraba yo creo que quedó en el hito de la historia de esa final porque claramente el recurso de la emoción está bien utilizado por el periodista y también que Sepúlveda llore en varias oportunidades yo veo por ejemplo si yo estoy dando la noticia que una niña falleció menor de edad porque fue atropellada una noticia trágica y me pongo a llorar también siento que la emoción se condice con la noticia pero ya cuando la hay hecho diez veces y te ponía a llorar cuando te recuerdas que a unos amigos unos delincuentes también los atacaron cuando estaban robando los huevos ya no o sea ahí ya hay un exceso y es eso lo que está discutiendo Michael y lo que estoy discutiendo yo porque en el fondo a todos nos encanta que los periodistas acerquen la noticia a la gente que la humanicen así como nos gusta que los doctores no sean diostores no sean diostores y entiendan que el dolor se siente pero tampoco te gustaría un doctor que está llorando en el quirófano exactamente entonces yo creo que ahí es el equilibrio el equilibrio de eso y Rodrigo ojo Rodrigo impregnó y llegó a la gente por la forma de encarar a la autoridad exacto no porque lloraba entonces porque muestra su personalidad si quiere llorar yo lo puedo si quiere llorar llorar es casado entonces no es casado es casado es casado Michael usted dijo que no iba a hablar hoy día habla usted oye Miguelito también Miguelito también era casado y harto que la papachaban en el rally ¿qué? Miguelito también era casado y harto que la papachaban en el rally yo nunca me metí la cama con Miguelito pero ¿saben qué? no porque él se metía solo no ¿sabes que Miguelito Miguelito es como un cabruchito? es que no lo es es que no lo es pero ¿por qué nos desviaba? a mí lo que me gusta de esta discusión yo les voy a decir una vez hace mucho tiempo atrás me entrevistó Julio César en su ley ya y se puso a llorar y yo antes que yo y yo igual soy llorona o sea cuando hablo de mi hija de mi historia lloro entonces como que sentí que me quitó mi protagonismo mi minuto de llanto me lo robó ¿viste? me lo robó ya volviste con Sepúlveda eso de lunes a viernes bueno por lo mismo yo insisto yo soy llorona y estoy con Daniela en cuanto que hay noticias que de verdad uno es imposible no proyectar a tu hija en esa situación o como tú te sentirías en esa situación o a la mamá es muy difícil poder abstraer los sentimientos pero ya todas las semanas y la otra cosa que me gusta de Sepúlveda que le escriba a todos siempre hoy me encanta tu programa a ti te escribió que ve todos los días este programa cuando hacíamos Lola Chile le escribía a Eduardo a la iglesia oye ¿sabes que el otro día? mentira es muy cariñoso es súper cariñososo pero por eso no tiene que desviar la noticia que se entienda bien que nos encanta yo creo que no se desvíe es más que lo que sea el animador pero un personaje que sea cercano que la gente lo quiere y solo eres cercano y ya Michael o sea con esto tú estás diciendo con esto tú estás diciendo que Sepúlveda o sea llora falsamente no entonces no le hay problema que se muestra que debería aguantar ¿tú crees que el Sepúlveda se pone mentolato en los ojos? la noticia y dice Sepúlveda tiene otra cuestión que lo tienen algunos animadores que hacen una pregunta al estilo pausen y después el entrevistado del móvil que está sufriendo le quedan dos segundos para responder después de que te mandaste la pregunta de 15 minutos eso es justamente yo creo que tiene el control de egos que todos tenemos que controlar que tu visión no tiene que ser más importante lo que te pasa a ti no tiene que ser más importante que la noticia que lo que está pasando en la calle estoy diciendo que llora falsamente no lo estoy diciendo esas fueron palabras tuyas lo que estoy diciendo es que efectivamente tendría que haber un manejo y Sepúlveda te adoro te cuento seco tú no puedes adelantar el llanto cuando estás emocionado eso es y ahora si estás abierta pero es que es lógico si se ponga cercano amigo terapia y manejo de emociones se llama bueno no sé yo a lo mejor fuiste eso yo sí por eso soy así oye a mí mándame el dato por favor no pero no o sea es un tipo que es cercano que la gente no quiere y el tipo se posiciona con un tema particular ¿qué problema tiene? es que no es un tema particular eso es lo que estaba postulando Mike pero no es toda la semana son exagerados ¿por qué no contáis que son dos veces cada mes? obvio que exageramos para que se entienda el ejemplo pero no son dos veces el mes porque la gente que ve el programa la gente ve el programa y cambia la percepción de ese público porque este creativo ya bueno entonces espérame fueron el mes pasado fueron 15,5 milímetros no, 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 no no, no insisto que lo que hace y ahora no se ha ido no, no, yo insisto que no desvía la noticia porque la noticia sigue siendo la gente se queda a veces incluso puede ser incluso llamativo para la gente y le toma atención porque las noticias que conduce él son a una hora en que la gente está haciendo cosas en la casa está cocinando la dueña de casa está como preparando el almuerzo el dueño de casa también entonces si tú lo ves llorando te queda ahí pegado y se te quema el arroz está ahí simpático Mike hoy día no se puede definitivamente aquí el panel está dimitido por un lado están los rodriguitas y por el otro lado están los sepulvistas vamos a continuar con este debate al regreso de este concepto mira Mike que está llenando sígueme es presentado por frutos del maipo nosotras buenas noches tela extra suave ya viene la gran noche de la corazón 2024 ¿por qué me haces llorar? ¿por qué me haces llorar? el debate está tremendamente encendido ¿por qué a Julio César Rodríguez se le permite llorar y a Rodrigo Sepúlveda no? ah es parte de los cuestionamientos que tiene este panel ¿son necesarias las lágrimas? es mejor guardarse sus sentimientos y tratar de ser un roboc ¿en televisión César? no se preguntará Mike que está bueno para hablar hoy día esta miente se corta con un cuchillo me estoy poniendo a llorar porque mi compañero está peleando bueno un día le toca el sillón de allá otro día le toca el sillón de acá así es la cosa ¿no? ¿cierto? y encima como Mike está como siendo bucherito también ¿no? es que tampoco va a hablar ahora se también se aburró están todos aburrados el aburramiento es un sentimiento lo que está demostrando mal que en estos momentos es un sentimiento y los periodistas no pueden expresar menos mal que yo no soy periodista si puedo mira tengo los quitos brillosos si está llorando eso es quiso ser actor no este es el que la embarro te juro que tiene el ojo lloroso por favor agarre un clóso nunca te va a creer mira mírenlo si no tiene no amiga no tiene por uno no se dejan de evidencia pues cuando queráis mentir y queráis llorar ¿cómo te van a creer? yo la única vez que vi llorar a Mike fue un móvil en Viña del Mar ¿te acordás de no? ya pero una vez 13 años ¿y por qué lloraste? ay yo lloraba 30 mil por Daniela Chávez porque el marido de Daniela Chávez casi me pega ¿por qué? de supa no me lo sé la red invita a Daniela Chávez a ser candidata de Reina del Mar ¿ya? de Niña del Mar perdón ya entonces Mike supuestamente era su generalísimo que iba a ayudar en hacer campañas y no hizo nada y al segundo día se acabó la manta Daniela Chávez la bajan como reina de la red la bajan porque no había hecho nada no la bajan porque hace un show ahí es un show así un show terrible tapándose con un peluche entonces la sacaron por línea y teoría de la red y la única persona que estaba en la red en mi hermano era Mike Roldán a quien le pones a pegar a Mike Roldán el marido exfusorista así cada brazo estaba buscando al hombre para agarrarlo a aletazos no si me agarró en el lobby pero Patito beso a Patito Gómez ay sí Patito me saca en esa ocasión pero que dijiste algo porque gratis esa historia continuará mañana partidos de las 6 y media Michael Roldán llorará en este programa traeremos al marido de Daniela Chávez mañana en vivo y en directo aquí a ver si no eres capaz de llorar besos nos vemos y nos vemos y vamos a seguir con la sesión la otra llorar 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 y llorar tiras que